Cuando bailas con las brazas, y solo sobre tres y como A todo lo que te lo compro, a todo lo que te lo compro Y me da la cara, 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 y me da la cara Y no quiero hablar, no tengo mucho, estoy sintiendo Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi que te amo Que me da la cara, y te seguí queriendo Y no quiero hablar, no tengo mucho, estoy sintiendo Y quisiera correr y orinar, para ahora es un gran dolor No me pensas que me extrañas Y a través de ese pensado que me cañas No haces nada por tener De esa forma se me trompa de perder Porque no sé como pretende que te quiera Si se viene, tienes alguien que te pueda Y gracias a mi sentir me hace rara Porque no sé como pretende que te quiera Si se viene, tienes alguien que te pueda Y gracias a mi amor No me pc, no me equivoco No me equivoco No me equivoco No me equivoco Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.